Aquí la espalda contra la espada Así graba de vuelta ¡Dale, paul! 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 ¿Qué será? No sé, mané. Saliste y volví a entrar. Pero cerraba más, exacto. ¿Nos enamoré de mí, está? ¿Qué es el mismo? ¿El mismo? No sé, siempre. Nada. Nada de... ¡Dale! ¡Dale, paul! mandalo, mandalo, mandalo... ¡Vamos! ¡Es que como está más delicado! ¡Vamos a la vea! ¡Vamos a la vea! ¡Vamos a la vea! ¿Anda en bicicleta? ¡Ah! ¿Antes? ¿Antes? ¿Es cierto? Sí, no en una de estas. ¿Y en una bicicleta de las mismas? ¡Mira! ¿Y sabes como quien se miraba? Idéntica la muchacha que se llama Giovanna. ¡Ahí no te golpeas! ¡Ahí no te golpeas! ¡Mira nadie cambió el pecho! ¡No nadie! ¡Con los frackles de frente! ¡De nalgas abiertos! ¡Aquí me siento que me raspaba! ¡Aquí le da las patas y le hacía también! ¡Mira! ¡Pero este hermano también! ¡Solo una vez! ¡Armando! ¡No es nada hermano! ¡No es cierto! ¡Armandito! ¡No es nada hermano! ¡No es nada hermano! ¡Armandito! ¡No puede pasar bomba! ¡Mire, mire! ¡La bomba de guerrera! ¡No le hagas igual! ¡Esta bicho ha sido bien, bien, bien garañona! ¡Mira la viva que di! ¡La manero! ¡La quebró! ¡La arruinó! ¡La arruinó! ¡La arruinó! ¡La quebró! ¡La quebró! ¡Lleva nueva! ¡Lleva nueva! ¡Lleva! 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 Pues ya no los veo ya! ¿Lleva? ¿Estás como yo? ¡Lleva! ¡Lleva! Ya miran hasta borroso ya! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Mira las vacaciones! ¡Qué tanto has querido! ¡Lleva! ¡Lleva! Con el site tampoco te miran porque están lejos. No, es que es por los nocturnos. ¡Por eso! ¡Lleva! vamos por las vacaciones que has querido si vos querés vacaciones vamos por las vacaciones aquí está la oportunidad de llevar igual que pollo lleva ahí para atrás es mal porque le va a quedar en la cabeza apretámosle más los frenos vamos yo creo que hoy sí la dejó quieta cuando los caímos aquí en la pasarela aquí está más hondo aquí está más orina el que allá porque allá está más pachito y aquí queda solo insertado en el gran lodo porque ahí quedé parada dale ve ya no se miran casi no ya no como abierto abierto como pollo está de andar montado el liso se va a quedar con las ganas de mojar qué barbaridad este campeón se ha quedado decepcionado camarada sí la verdad que decepcionaste sí la verdad que sí eso era mentira mira para más el normo para más el normo que uno es campeón yo siento que estos bichos han demostrado sí han demostrado tener huevitos bueno la Johanna la Norma la Mona la Daisy el norma va bien va bien va bien es que nosotros somos bulliciosos el teléfono va que ni vive ni vive va que la deja la Norma tirada y ya se va por el teléfono va que le preocupa va que le preocupa diciendo un S21 es por el agua es por el agua es por el agua mire va a acabar lo que está parado vamos por el teléfono por el teléfono ya la Norma le deja tirada que he dicho bruto es por el agua culito te amamos es por el agua ajá va a creer en este sí pero en el otro ya no porque este es S21 y ese S20 tal vez por eso es que es bien marica para la hostilidad no le pasa nada es un S21 es un S21 S21 ¿quién va ahorita? a Johanna a Johanna ¿ya? pero de la última es que no van a nemear ajá dele ajá dele ajá a con razón no lo vas a perder cuídalo bien porque ni mi vida cuídale Joanito 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 Yo no Anito Yo no Anito Ay, tira Va, va, va Vaya, hoy me lle Hoy me lle Uy, qué rico, qué rico La yuva está bien Calma Ahí está ya Qué chido, ahí está Mírenme para ese chelito hacia mí Quiero ver Qué gran diferencia No me puede hacer chelito, ¿cómo lo estás haciendo? Cómo no, espérame, ahí está Ah, no, ni aún así, papá No, no sé, hermano Estuvo divertido Fíjense que me dan ganas de Me dan ganas de Sí, 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 te dan chivo Ajá Me dan ganas de De venir más temprano Una bicicleta un poquito mejor Y arreglar bien a la tabla No, la que quebró que pegue Estaba de durar a cambiarle Ajá Sí, esa nomás Pero sí está chivo Gracias, gracias Sí y yo no se divirtió se mojó con el diablo y sobre todo se mojó dos veces yo quiero darle la gracia camarón a todos son geniales en persona más todavía porque yo pues los de ellos me reía cuando descansaba yo y mis compañeros ahí que vivíamos en la casa en el cuarto conectábamos el 4k y eran carcajadas que nos sacaban y nos hacían el día más o menos y créanme que no sólo a mi noche a miles de personas en estados unidos porque crean que los ven mucha gente y yo andaba a veces trabajando en uber y los andaba usted en un teléfono y en el otro que andaba GPS trabajando cuando andaba este pasajero verdad y bueno la verdad pues me la pasé genial gracias y pues una invitación ahí a los suscriptores del 4k que se suscriban a San Miguel VIP 503 y en TikTok aparecemos igual también ahí nos van a ver a Johanna y a mí un millón de gracias a todos ustedes son buena onda Johanna pues más el diablo más el diablo son buenas todo como que fuera la blanquita a 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 la blanquita como lo hace ajá bueno no gracias por habernos visitado y para que como dices con y y y pues que bueno que la pasaron bien también y que pues se convirtieron en plaga por un día porque la verdad que los dos hicieron lo que nosotros hacemos todo el tiempo y así como se divirtieron ustedes creo que también nos divertimos nosotros todo eso caída pero la cara que iba a la norma yo la dejé yo esta bicha la que decepciona siempre m y vos también m y que barbaridad y yo les dije pero como estaban con miedo ustedes pero no podemos darle la revancha si está chivo vamos a parar todo el baño pero a ver si ya se va a reír pero mire sabe que podemos hacer que si vamos a estar con que ya nos invita a es cierto claro 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 si me voy a tomar una pastilla pues sí los dos se convirtieron los dos se convirtieron en plaga también la de la de este que se vio más doloroso dice que no le dolió pero mire soy linda a mí yo me divertí no así de todo chulada pero no de todo chulada pero mire si me divertí tanto camarada bueno es que vos quedas si la verdad que qué pena es es que no sabe por qué es que allá era así ve en redondel y aquí era recto camarada yo estaba igual que la norma que pensaba que vos porque decía que era camión podía lograr llegar y la garza porque bicicletero viejo no sé qué pasó yo creo que yo como veinticin ganó quince años y puede ser más bonito de ese lado hacemos papelitos donde uno que sea un regalo el otro que sea con competencia y los pegamos y el bruto que llega hasta ahí va a pasar a la mitad va a pasar haciendo lo que tenemos desde más temprano no porque imagínate si tenés un reto y que vas a querer llegar mejor no llegar la culibrita qué mierda qué mierda qué mierda qué mierda qué mierda qué mierda déjame qué mierda camarena qué mierda te vas a matar la t technique ayer el aline nieto de Wrapela no es de la mala alumno es una zumbadora no hay masakua no hay masakuta no 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 sin eso están abrumando no tengo nada masacueta masacueta ah pues no eso no hacen nada eso no hacen nada de masacuatia no no hacen nada masacuatia 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 y las zumbadoras son malas? no ah las zumbadoras es una zumbadora una zumbotela ellos no mas pegan zumbadora y se pesca dentro sabes por que? que vas a matar un señor no se riegue no es que no le tengo miedo lo que pasa es que un señor le pico una vez y dijo ay me siento mareado ay me siento mareado y se murio ay wow que chifo y vas a creer que y la muerte de una zumbadora una vez pero se le hincho la parte donde y le saca la parte ay no la parte le hincho y si muerde una mujer también se le hincha la parte jajaja bueno vamonos vamos adios 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 ¡Suscríbete al canal!